Hola, bienvenidos a una nueva misión de Cocina Fácil con Vivi, la magia de cocinar con el corazón. Programa patrocinado por Comercializadora La Delicia, El Chorizo de Carlos y Zeneri Montoya con su nueva marca Veracá. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava 408, Diagonal a la Plaza de Mercado Villeta. Para hoy les tengo un programa súper especial, sobre todo por la compañía del día de hoy, una amiga muy querida, de las amigas más cercanas que yo tengo en este pueblo, la doctora Rosalba Gutiérrez, bienvenida. Muchas gracias Vivi, por esas palabras tan hermosas, lo mismo, eres de mi amiga del alma. Del alma, así se considero yo también. Pero esta señora, aparte de ser una excelente amiga, es una cocinera experta que tiene un gusto para organizar los sabores y los menús que no se lo he visto a nadie más. Entonces, hoy vamos a preparar una pasta, unos coditos con manzana, como con unas verduritas, como una propuesta que tenemos para los almuerzos navideños. Y unos huevos en una salsa boloñesa, la salsa boloñesa que todos sabemos preparar, vamos a hacer un recorderiz de esa salsa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas cocinas que vamos a hacer hoy, de esas recetas de cocina y de los momentos que vamos a hacer hoy? El problema es que el día de Navidad todos estamos pendientes de la cena. ¿Qué vamos a hacer? El pernil, ¿qué vamos a hacer? El pavo, ¿qué rellenemos? Y se nos olvida que los muchachitos tienen hambre durante todo el día. Entonces, llegan, mamá tengo hambre, entonces no, vaya y coma buñuelos, vaya y coma galletas de las que hay, o sea, de las viandas que están en la mesa, pero no, resulta que no hay almuerzo. Y por la noche, muertos del hambre, hay que acostarlos a dormir temprano, a veces no dura. Entonces, esta es una... Receta fácil. Receta fácil, para tenerles como de almuercito mientras uno hace las comidas importantes, ¿sí o qué? Perfecto. Esa es la idea del día de hoy, como preparar estas dos cosas muy rápidas y muy fáciles, mientras paralelamente está uno preparando las viandas espectaculares que va a comer en la noche buena. Nos vemos en un momento en la cocina para el desarrollo de estas recetas. Bueno, bienvenidos nuevamente. Entonces, vamos a iniciar la preparación de los huevos con salsa boloñesa, preparando la salsa boloñesa. Y ya que estoy con esta señora que cocina tan rico, vamos a hacer la salsa boloñesa desde cero con el paso a paso. Uno por uno, desde la pelada de las cosas y todo, mientras ella nos va contando cosas de su vida, de su carrera, de todo, que ha tenido una vida muy interesante en todos los aspectos de su vida. Entonces, Doc, empezamos con la zanahoria, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo voy a empezar pelando los tomates. ¿Sanahoria? Pásame los tomates, sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Más maduritos? Más maduritos, sí. Ok. Perfecto, bueno. Entonces, empezamos rallando la zanahoria y ahorita rallamos. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Tomate, zanahoria, cebolla, esa. Muy bien. El pimentón. Estos son los ingredientes con los que nosotros vamos a hacer esta boloñesa. Sabemos que hay mucha gente que no le agrega pimentón a la boloñesa, bueno. Pero nosotros hoy vamos a hacer una especie de ragú que es bien cargado, con sabores de verduras y encima le agregamos la carne. ¿Por qué necesitamos que nos quede espesita sobre los huevitos, que es como la propuesta para el día de la Navidad? Entonces, ¿empezamos? Sí. Empezamos. Bueno, yo voy a pelar los tomates porque a mí me parece importante que nunca quede la cascarita así enrollada en la salsa. ¿Sí o no? Que no, le quita. Le quita. Bueno. Entonces, ¿y la doctora? ¿Los podemos hervir? Ah, esa también es, esa es un excelente, la de la hervir a los tomates, no se nos ocurrió. Igual, aquí falta un ingrediente que no tengo en la mesa, pero ahorita lo traigo, que es la pasta de tomate. El tomate concentrado, que se consigue con nuestros patrocinadores y que es excelente para espesar la salsa boloñesa. Bueno, no, entonces, ¿hace cuánto vives en Villeta? Llegué a Villeta hace 32 años, Vivi. ¿Hace? Yo llegué directamente a Villeta. ¿A dónde? Yo llegué a Quebrada Negra, a una finca que tenía mi esposo. Ajá. Llegaste recién casada. Recién casada. ¿Venías de dónde? ¿De Santander? Venía de Santander. ¿De dónde? ¿Qué pueblo? Yo soy santandereana, soy zangileña y estaba trabajando en Charalá, un pueblo muy cercano a Sanjil. Sí. Allá tenía montado mi consultorio. Yo soy odontóloga. Odontóloga, una excelente odontóloga, pero también con una capacidad ejecutiva que no se le imaginan. Y entonces, ahí ejercías como odontóloga. Sí, allá tenía mi consultorio, conocí a María Alfonso y resulté viviendo acá en Villeta. En Villeta, un saludo para el doctor Vargas, siempre lo recuerdo con cariño. Igual él a ti. Sí. Bueno, ¿y entonces? Llegué a vivir a lo que es ahorita el Club Ayandé, ellos eran los dueños de todos esos terrenos. Y esa es, ¿y eso es de jurisdicción de Quebrada Negra? Eso es jurisdicción de Quebrada Negra. Ah, claro. Lo que pasa es que, pues, tiene más cercanía con cariño negra y todo a Villeta, que a Quebrada Negra. Muy bien. Exactamente. Ahí ya tuvimos nuestro hijo, porque es de los dos. Sí, claro. Tuvimos nuestro hijo, que se educó acá en Villeta, él hizo su primaria en el Colegio Madre Divino... ¿Pastor? Sí. Sí. Y terminó en el Colegio Alonso de Olaya. Sí. Ya empecé a vincularme, pues, en las juntas de los colegios, a conocer gente. Y, pues, mi esposo, una persona tan conocida acá, pues, él le va abriendo a uno como el espacio. No, si quiere, eche la basurita acá, pero bueno, para la próxima. Sí, claro. Él te fue abriendo los espacios porque él sí era de una familia muy conocida y muy política de acá. De acá. De este... Sí. De la región. De la región. Sí, sí. Muy bien. Y ya empecé a vincularme al trabajo, pues, social con las alcaldías. Trabajé en la primera administración de Bernardo Olaya. Sí. ¿En la unidad de desarrollo social? No, en esa época era la Secretaría de Salud. Estaba Magda Caicedo de... De Secretaría de Salud. De Secretaría de Salud. Sí. Manejábamos todo el programa de promoción y prevención. que en esa época sí la alcaldía podía realizar actividades de tratamiento. Entonces, salía una médica. Ah, sí. Habían actividades extramurales que ella... Exactamente. Que eso fue antes de la ley FIEM. Exactamente. Porque ahora todas esas actividades son intramurales en sitios habilitados por la gobernación de Tundinamarca. Exactamente. Solo lo pueden hacer en este momento los hospitales. Exacto. No más. Sí. Trabajamos en esta administración. Se inauguraron todos sus puestos de salud en las diferentes veredas del municipio. El de Bagasal, Mave, Chapayma y el de La Esmeralda. Y el de Iló. Y el, claro. Si eran centros de salud buenos, bien dotados y todo. Muy bien dotados. Y realizamos una muy buena labor en el campo. La verdad, pues, salía en esa época, me acompañaba Mario Eugenia Alonso. Sí. Un saludo, Mario. Te queremos. Y mucho. Y salíamos con Liliana Rubiano, la esposa del doctor Rodríguez. Sí. De Eduardo Rodríguez. Los ahora propietarios de la unidad médica central. Sí, exactamente. Exactamente. Ya después, pues, cambio de administración. Alcancé a trabajar un año con la administración con el segundo periodo del doctor Fernando Montoya. ¿Ya fue cuando todas las actividades pasaron al hospital? A los hospitales o las actividades del PAP, que era el plan de atención básica que ahora se llama PIC. O sea, le van cambiando el nombre, pero es esa atención de prevención de las enfermedades y promoción de la salud que se tienen que hacer desde las alcaldías para que la gente no se enferme. O sea, antes de que pase cualquier cosa, cambiar los hábitos, detección temprana de enfermedades, cosas de esas que son importantes del trabajo con la comunidad. Exactamente. Bueno, ya se acabó esa administración y empecé a trabajar como adscrita al Seguro Social. En esa época, hoy, nueva EPS. Sí. Estuve con ellos, tenía mi consultorio particular. Lo tenía ahí en el segundo piso de donde está la emisora. Sí. Ahí lo tuve como unos 15 años, por lo menos. Y ya después, pues, llegó la administración de Rafael Tijacán. Que fue donde nos conocimos. Exactamente. Donde nos conocimos y donde fui la jefe de la Unidad de Desarrollo Social. Y ya había cambiado de Secretaría de Salud a la Unidad de Desarrollo Social. La Unidad de Desarrollo Social. Y fuera de eso, pues, se manejaba Salud, Educación y Desarrollo Social. Y Desarrollo Social. Y, obviamente, con ese equipo de trabajo que tenía en los 90 días. Toda creída. No, pues, ahí tuve la... Trabajamos con una serie de psicólogos. Bueno, trabajamos muchos proyectos de vida. Muchos proyectos. Los estudiantes de ahí. Y todas esas actividades del Día de la Pareja, del Día de la Familia, eran una serie de actividades tan bonitas que se hacían, que logramos hacer en esa época. La recuerdo con tanto cariño. Recién llegada yo a este municipio, esta señora querida nos abrió las puertas de la alcaldía y de poder desarrollar nuestra profesión. Fue una época muy bonita de mi vida y toda la gratitud del mundo. Y nada más trabajamos muy rico, ¿no? Sí, muy rico. Y tuvimos un... O sea, yo siempre he dicho que Rafael Tín Jaca fue una persona que dejaba trabajar a los jefes. O sea, nosotros éramos los jefes de las oficinas. Sí. Y él creía en nosotros. Un líder y aparte de eso era un... Sí. Un trabajo igual. Sabes que yo he visto desde ese trabajo, desde esa época ahora, que las cosas han cambiado mucho porque se han complicado mucho. O sea, cada vez hay más requerimientos, cada vez es mayor el... como las restricciones que se ponen la vida. O sea, y no es porque antes no se hiciera, sino que ahora no sé si es la tecnología, las plataformas, ahora todo es mucho más complicado. Entonces era más fácil llegarle a la comunidad, pero esos son como lineamientos que tienen que ver como gubernamentales y todo. Bueno, Doc, entonces, estamos muy avanzadas ya en este tema. Vamos a agregarle un poquito de aceite a la sartén. Unas dos cucharadas, tres. ¿Sí o no? Sí. Y vamos a empezar a agregar esto. Uno, dos, tres. Voy a quitar esto de acá para que podamos observar el trabajito. Está el aceite en todo su... Claro. Su punto. Ese es el secreto de estos excelentes guisos. Que el aceite esté de buena calidad y que esté en el punto... Mira, Vivi, son recetas que en nuestras casas tenemos todos los ingredientes, no... No hay que salir a comprar nada. Exacto. Casi, casi que en este momento todas pueden ir y... Sí, es una... Organizarla para hoy. Sí. Bueno, entonces, me faltó este poquito de... Y hacer nuestra comida en nuestra casa... Me faltó este poquito de... Ah, una cosita distinta para cada día. Que es lo que yo les digo siempre a mis televidentes, y se los digo siempre con cariño, que hay que ponerle creatividad, cariño, y la mejor manera de brindarse uno mismo a las personas que uno ama es cocinando. Me parece a mí, que es preparando cosas ricas para que la gente esté bien. Bueno, Doc, entonces, le agregamos a esto. Voy a recoger un poquito de este líquido de tomate, lo voy a botar acá, y este retal. ¿Egalaste con todo lo otro? No, te dejé el trabajo más duro de todos, que es el de la rallada. Ay, además te lo rallaste por ahí. Sí. No era rallado, pero el otro más fácil. Por el lado gruesito. Bueno, entonces, voy a... Que también se puede rallar por el lado grueso. Por el lado grueso, porque igual lo íbamos a licuar, pero bueno. Ahí hiciste un ejercicio de brazo. ¡Tenas! Voy a terminar de picar este pimentón, y voy a agregarle la sal. Un poquitico de sal para que se vaya sudando. Que no le ponen pimentón a las comidas, porque dicen que le hacen daño, que caen mal. Que es indigesto. Pero no, quitándole la pepita, la venita. Quitándole esta venita, y quitándole las pepitas. No, caen mal. Pero hay mucha gente, o sea, el pimentón es como de esos ingredientes. Hay gente que se muere por el pimentón, como yo. A mí también. Pero hay otras personas que, cualquier cosa, que uno le agrega pimentón, ya la dañó para siempre. Sí. Y ya no quieren comer nada, lo que uno prepara. Conozco varias personas, por ejemplo, mi hija. ¿Sí? Sí. Todo hay que hacerlo aparte, o camuflárselo mucho para que no lo... Yo tengo un cuñado que mi hermana le hacía con pimentón las cosas, y no las comía en la casa. Cuando venía aquí de visita... ¿A tu casa? A mi casa le encantaba, porque yo al arroz siempre le coloco pimentón. Entonces le decía, que por qué a mí me quedaba tan rico el arroz, y ella le decía, porque le pone pimentón. Y él decía, no, eso no sabe a pimentón. Claro que ella le pone pimentón. Pero era porque ella le ponía en su casa, pero aquí le encantaba. Así son, así, y los míos también son así. En otro lado sí se comen lo que en la casa de uno le ponen problemas. Sí. Y aparte de eso, porque es cuando no saben qué es. O sea, muchas veces es de prejuicio, y eso es como con todo en la vida. Muchas veces es un prejuicio que tienen, y cuando se dan cuenta no era cierto. El pimentón no dañaba las cosas, sino que simplemente las arreglaba. Bueno, entonces, voy a... Esta mezcla de vegetales, esta mezcla de vegetales, los italianos le dicen ragú, que es como una salsa a base de verduras que no tiene nada, y así sola espesa. Sin necesidad de agregarle ningún espesante como fécula de maíz, o harina de trigo, o fécula de papa. Espesa, porque ellos le dan la consistencia necesaria a la salsa. Dale mi doca. La pasta de tomate, que no se te olvide. Sí, la pasta de tomate ya la tenemos ahí, listo. Que también es otro ingrediente que le da un... Claro, que también le da... Listo. Aquí producción está en todo. Entonces, nos fuimos con el laurel, aquí hay una mezcla de laurel, tomillo y orégano, que es clave para las salsas. Pimienta. Nosotros, como no hay niños acá, vamos a ser generosos con la pimienta, pero ya saben que cuando hay niños hay que ser cuidadosos. Es un condimento muy fuerte. Bueno, y el ajo, y el deliciosísimo ajo machacado de nuestros patrocinadores de Comercializadora La Delicia, que es espectacular para todos esos ingredientes en los que uno necesita agilidad de la cocina fácil con Vivi de Lama de Casa Moderna, que no tiene tiempo de... Ahí están todas esas conservas claves para una cocina ágil y rápida y deliciosa. Yo lo utilizo en mi casa. Sí, es que es muy rico y se ahorra uno. Yo que vivo a mí corriendo de arriba para abajo, le ahorra uno mucho tiempo. Bueno, dejo que se cocinen bien las verduras. Lo licúo. Yo lo voy a pasar por un mixer. Ustedes lo pueden licuar, lo pueden machacar, o las hubieran podido hacer molidas antes de agregarlas ahí. Son millones de maneras de hacer una salsa boloñesa. Yo la hago según la necesidad de una manera o de otra. Entonces voy a esperar a que termine de cocinarse bien los ingredientes que tengo en la olla. Acá tengo la carne y ahorita le agrego este vinito que arregla todo y lo paso por el mixer que ahí lo tengo para agregarle después la carne molida. Ya nos vemos. Esto se cocinó delicioso. Pasta de tomate, comercializadora de la delicia, deliciosa. No salsa de tomate. No la que es dulcecita con un sabor vinagrito espectacular de las papas fritas, no. Pasta de tomate especial para salsa, sí. Y el vino, qué delicia, todo, sí señora. Y lo dejamos evaporar. Y lo dejamos evaporar un poquito el vino. Si hay niños, solamente es que hierva y ya se va la del vino. Entonces, queda el sabor espectacular. Entonces, dejamos que se conserve un tin. Tenemos lista la jarra en la que lo vamos a licuar. Lo que pasa es que, ¿sabe qué, Doc? Nos toca licuarlo allá. Voy a mover un poquito la carne de acá. Llevamos esto para allá. Sí señora, pero acá. Porque si no se me pandea la... Sí. ¿Sí o no tiene que... La carne, sí. Hay que hacer... Hay que hacer fuercita en este programa. Porque esta sartén es súper pesada. ¿Sí o no? Arrimame la autriz. Es una muy buena sartén. Es una sartén súper. Súper. Una vez en un patrocinio nos la dieron. Y es mi herramienta favorita. Y un consejito. Nunca. Las sartenes de buen teflón. Nunca las laven cuando estén... Calientes. Calientes. Dejenlas enfriar. Claro. Porque se daña el teflón. Y ya les digo, la mayor parte del éxito de unas... De las preparaciones que hacemos acá. Tienen que ver... Quítame porfis tu manito que me da miedo que te me vayas a quemar. Tienen que ver con la sartén de teflón. Unas tortillitas que hemos hecho. Solamente funciona si es en una sartén de teflón. Quedó bien llena. Quedó bien llena. Vamos a ver cómo nos va con la... Con la licuada. Sí. No nos vamos a... No nos vamos a... Muy bien. Entonces. Ragú. Me voy un momentico a licuarla. Y vengo para agregarle la carne a esta delicia de salsa. Ya nos vemos. ¿Lista? La salsa licuada. Sí. Con el mixer. Ustedes en la casa licuadora. Lo que sea. Lo que necesiten. Otra cosa. Por ejemplo. Máquina de moler. Se pueden moler antes... Crudos. Y después de cocinar. O sea. El efecto es el mismo. Siempre queda delicioso. Es gana-gana. Entonces. Acá. Agregamos. En el raspadito que estaba. En el fondo de cocción. Agregamos. La carnita. ¿Pones un poquito de aceite o no? O no. Es que ya tenemos... Pero agreguemosle una gotica si quieres. Como por... Igual con este tema de la sartén de teflón. ¿De lo que estábamos hablando? No hay necesidad. No hay necesidad. Bien. Aquí. Dejamos que cocine un tris. La carne. Cuando ya esté toda blanca. Cuando ya esté toda blanquita. Que ya sentimos que se cocinó. Agregamos una gotica de sal. Le agregamos el ragú. Que es esa mezcla de vegetales deliciosa que acabamos de hacer. Entonces. ¿Qué se puede hacer con esta salsa? Con esta salsa. Se puede hacer. Espaguetis. Espaguetis. Lasaña. Canelonis. Todo lo que tiene que ver con paz. Con la comida italiana. Y acá. Nosotros hicimos hace unos días unos perritos calientes. Delicioso. Funciona. Esta salsa puede ser así como está. Con un poquito más de picante. La base de un chili. Que es los fríjoles con carne molida. Que les encantan los gringos. A mí no es que me parezca. ¿Sí? No. Yo prefiero los fríjoles con chicharro. También. No haces aparte. Sí. Listo. Pero entonces es para que vean todas las utilidades que hay. Yo mantengo. En coquitas. En bolsitas. O en coquitas. Congelada dentro de la nevera. Perfecto. Llegó una visita. Hierve uno una pasta. Tín. Queso parmesano. Un pedacito de pan. Y queda uno como una princesa. Una ensaladita. Tomate. Pepino. Bueno. Entonces les recomiendo. Es lo más fácil de hacer. Es deliciosa. Siempre queda rica. Siempre. Cuando uno la hace por este lado. Por el otro. Se le quita el pimentón. Y solo le echa zanahoria. En fin. Como sea. Ustedes adoptan esta receta. Según su gusto. Y siempre funciona. Y siempre es deliciosa. Así con tomate. Cebolla. Los condimenticos. Los condimentos. Pasta de tomate. Y ajo. Obviamente siempre. Muy bien. Entonces. Ya estuvo más o menos. Organizada la. La carnita. Que quede más o menos. Cocina. Selladita. Es que no la quería echar desde. Igual. También funciona. Vendo. Uy que rico. Que delicia. Si o no. Si. Bueno. Deliciosa. Muy bien. Entonces. La mezclamos muy bien. Y dejamos que se conserve. Que se conserve. La carne. Dentro del ragú de verduras. Que eso más o menos. 10 minutos. 10 minutos. Es cierto. Y es que de las cosas fáciles. Y rápidas de hacer. Es una pasta. Una comida italiana. Sí. Casi todas. Es muy práctica. Y muy sencilla de hacer. Está. Está. Delicioso. Entonces. Nos. Vamos a esperar un rato. A que conserve delicioso. Vamos a buscar una refractaria. Ya tenemos los huevos cocidos. Vamos a venir. Vamos a esperar los 10 minuticos. Que se conserve. Mientras tanto. Organizamos un tris. Buscamos el mise en place. Para la segunda parte de esta receta. Y venimos con ustedes. Para ya mandarla al horno. Perfecto. Con el mise en place. Súper organizado. Entonces. Hay que partir estos huevitos. Longitudinalmente. Mi doc. Así. Por la mitad. Exacto. Por la mitad. Pero. Así. Así. Muy bien. Sí señora. Y como irlos organizando. Qué nueva receta. No la conocía. Viste. O sea. Y es todo lo conocido. Los famosísimos huevos duros de toda la vida. Pero. Entonces. Ese día. Uno se levanta y le hace a los chinos un brunch. Lo que llaman un brunch. Es un desayuno de media mañana. Muy nutrido. Para que aguanten hasta media tarde. Cuando salgamos con la pasta. Que vamos a hacer más adelante. Cosa que. Oye. Cuando nosotros estábamos niñas. Mis hermanas y yo. Era muy doloroso ese tema del 24. Sí. Te lo aseguro. Porque no nos paraban bolas. Porque todo el mundo estaba en el cuento del no sé qué. De la cena. Mi mamá. Y se les olvidaba. Entonces uno llegaba. Oye. Tengo hambre. Coma muñuelos. Ya uno de muñuelos hasta acá. De toda la navidad. De la no sé qué. Y no. Cuando llegaba la hora de la cena. Estábamos realmente hambriadas. Con sueño. Canzonas. Ya nos habían regañado. Porque un chino con hambre se pone insoportable. Bueno. Es como ese tema. Entonces los chinitos en la calle. Ahí comiendo cualquier cosa. No. Entonces. Y sobre todo ustedes los paisas. Que hacen unas comidas para diciembre. Todo el día botando el corriente del cañón de cerdo. Todo el día cocinan. Y les vale cinco los chinitos en la calle. A merced de las golosinas. Bueno. Entonces. El tema es. Que tienen que quedar un chichito separados. Hagámosle. Hagámoslos más separaditos. Mira que se les da por el aceite. Bueno. Entonces no. Más separaditos. Para que no se. Para que queden como en las porciones individuales. Ahí estuvo. Ok. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces. Cucharada. De salsa boloñesa. Encima de cada huevito. No te queda más fácil. Con una de estas. Con una de estas. Sí mi amor. Con la chiquita. Con esta está muy bien. No con esta. Entonces. Esta es la idea. Eso de todas maneras. Ahorita le ponemos el queso por encima. La idea es que se gratine. Se volteó este. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Que ahorita la idea. Si es que se gratinen. Y que quede. Se ve delicioso. Se ve delicioso. Y es que esta salsa huele. No. Y ahorita en diciembre. Que tiene uno tanto invitado. Los sigos. Los prim. Y en las novenas. Para las novenas. Una. Una cosita de estos. Una opción. Diferente. Con una mojita. Y que no sale costoso. Bueno. Y mira todo lo que rinde. Exacto. Acá hay seis huevos. Sí. Toda esta refractaria. Quédese ahí niña. Seis que te salen doce porciones. Exacto. Seis huevos. Y mira. Con una librita de carne. Mira todo. Y una. Y una. Y ustedes vieron. Una zanahoria. Un pimentón. Ahí está. Y una cebolla. Y una cebolla. Y los tomates. Y los tomates. Muy bien. Entonces. El queso. Generoso. Sí. El queso. Exacto. Pongámoslo acá las dos. Para irle trabajando entre las dos. Me encanta esta asistente que traje hoy. Me encanta. Yo soy de las que voy cocinando y voy a probar. Sí. Le vas a hacer control de calidad al queso. Este queso es de La Delicia. Y está para hacerle control de calidad. Y lo que pasa es que. Dime. Dime. Soy una asidua compradora de Las Delicias. ¿Sí? De Rosita. Sí. Allá las visito muy. Muy seguido. Son unos patrocinadores que nos conseguimos. Pero mira. Se nos apareció la Virgen. Un saludo para todos. Sí. Siempre. Con mucha gratitud. Sí. Por el apoyo que nos han dado. Bueno. Entonces. Ojo con esto. Miren cómo queda. Esto ahorita con un golpe de calor. Se va a gratinar la cosa más deliciosa. Queda súper. A mí también me encanta ir probando mientras voy comiendo. Pero cuando uno está en cámara. Y le toca estar echando un cuento. Es muy difícil porque los modales. Sí. Uno es veces encartado. Sí. Pero ahorita. Ahorita. En este instante. En el que esto se va al horno. En que vamos a comerciales. Y en que volvemos con la pasta que va a preparar esta bonita señora. Que es la propuesta de almuercito para el día de las fiestas. Cuando uno sabe que la comida importante es de noche. Volvemos después de comerciales con esta maravillosa receta. Con el mise en place. Y mientras tanto nosotros nos quedamos haciéndole control de calidad. Al queso de la delicia. Al queso de la delicia. Nos vemos en un momento. Bueno. Estamos acá con los ingredientes. El mise en place de el plato delicioso que va a preparar esta señora bonita. Entonces. ¿Qué es esto? Bueno. Cuenta. Primero que todo cocinamos los coditos. Como cocinamos cualquier pasta. Agua con sal y con un poquito de aceite. Muy bien. Vamos a cocinar la tocineta. Vamos a sofreír la tocineta. Yo la voy a picar. Muy bien. Tenemos la nuez moscada. La moscada que no puede faltar en la pasta. La pimienta. Sal. Salchicha. Nueces picadas. Yogurt griego. Crema de leche. Con sabor a arándano. Con sabor a arándano. Sí. Crema de leche. Crema de leche. Uvas de la isabelita pequeñita. Y piña. Nosotros calamos la piña con un poquito de panela. Producto de nuestra región. O si no. O si tienen piña enlatada en su casa. Perfectamente la pueden utilizar. Todo es carísimo. Sí. Y ahora hay que ahorrar. Entonces. Y hay que calarla en la casa. Porque no sabemos cuándo cosecharon esa piña. Exactamente. No sabemos desde hace cuánto está en ese tarro. Igual. No importa. Si quieren la cocina práctica. También puede ser. Y todos estos ingredientes. Comercializadora. La delicia. Y algo muy importante. Que es nuestros productos de Navidad. Que es la manzana. Vamos a cortar unas manzanas rojas. En cuadritos. No las pelamos. Las lavamos. Y las cortamos en cuadritos. Mientras aquí. La doctora Vivi. No sofríe la tocineta. Vamos a lavar las manzanas. Y es un plato. Lo que tú decías. Para salir del paso. Y tener los niños así. Comidos. Y nosotros seguir con el apronte de la cena de Navidad. Exacto. Y aparte de eso. Este plato. Imagínense. Todas las cosas ricas que tiene. Pasta. Es dulce. Tiene frutas. Es gana gana. Los niños van a estar felices con este tema. No hay nada que hacer. Bueno. Entonces. Agregamos un poquito. Pero un tin. De aceite. Porque ya sabemos que la tocineta es muy grasosa. Pero el tin de aceite es porque. Ese aceitico provoca que salga el resto de la grasita de la tocineta. La piña la vamos a picar la manzana. La manzana. Groseramente. No voy a hacer nada pequeñito. Grosera. Porque todos los ingredientes de este plato de pasta navideño. Con sabores navideños. Son tropezones. Del mismo tamaño del codo. Ningún tamaño puede ser mayor que el otro. ¿Sí o no? Porque la idea es que sea como una especie de ensalada. Belly. Una ensalada fría. Sí. Sí. Le vamos a poner solo manzanita roja. Porque es la que le da alegría al plato, ¿no? Sí. La que le da la alegría al plato. Y todos los niños consumen la manzanita. Que se encanta. Si la queremos poner en... O sea, si nos vamos a demorar un poquito en servir. La podemos colocar en el limón para que no se nos oxide tan rápido. Pero la idea es hacer el plato y servirlo, ¿no? No va a dar un brinco. Hoy. Y esos huevos quedaron espectaculares. Súper. ¿Puedo lavar el cuchillo para ayudarte? Sí, claro. Aquí todo, manos, bienvenidas. Bueno. Lavar el cuchillo y evitar contaminación cruzada. Claro que mentiras que no la puedo picar acá. ¿Por qué? Porque acá piqué la tocineta. Y aunque la tocineta no es un producto crudo, porque tiene una precocción, vamos a... Limpiar. Por disciplina. Por disciplina, porque eso sí es una cosa que le evita enfermedades a nuestra familia y nos evita inconvenientes. El tema de la contaminación cruzada es serio. Lo que veníamos hablando, Vivi, si no tiene la tocineta, pues no le pongamos tocineta. Pero puede ser jamón. Sí. Pero puede ser un poquito de pollo. Pero puede ser unas salchichitas que tienen ahí, puede ser unos palmitos de cangrejo, pueden ser unos camarones. Ojo con esto, esta es como la receta famosa de la pasta de poquitos de mi casa. Que uno hace una pastica y busca qué hay en la nevera que esté todavía dentro de la fecha de vencimiento. Y le pica todo, le pica todo bien rico, le pone algún ingrediente fresco, por ejemplo la manzana, y queda delicioso. O por la noche, que no sabes qué hacer, que te sobró el arroz. Bueno, ¿y qué hago? Una tortilla con arroz. O con un poquito de papa, huevito. Y listo. Una cebollita grillé. Y no desperdiciamos nada. Nada. Perfecto. Y más en estos momentos que... Que hay que ahorrar porque la platica está muy escasa. Escaso. Todo está muy caro. La tocineta ya... Huele delicioso. Es que la tocineta es... Doc, yo siempre digo de los ingredientes, gana, gana, que siempre, siempre, uno le agrega tocineta a algo y siempre... Te da un sabor especial. Sí. Te da un sabor especial. Bueno, y ahora yo voy a entrevistar. ¿Qué vas a hacer de Navidad? De Navidad. Doc, póngale cuidado que yo... Que yo les estaba contando a mis compañeras de... Y compañeras y compañeros que me siguen que mi Navidad siempre es la misma. Todos los años mi casa es la misma receta, pero solo la hago ese día del año. Y siempre en el recuerdo y en la memoria están los olores de Navidad. Yo hago un pernil de cerdo. Siempre es un pernil pequeño porque en mi casa somos poquitos. Lo adobo con tiempo. Siempre estoy adobado con mucho vino. Me encanta el merlot para adobar todo. Y obviamente con panela y cositas y ajo y eso. Las papas con roberto y pimentón que ya las he hecho acá. Deliciosas. Deliciosas. Un postre de maracuyá. Y bueno, y ya. Y un arroz de... Un arroz dulce que tiene Coca-Cola y... Uvas, pasas. Uvas, pasas y... Y... Y malta. Malta. Sí, entonces queda muy rico. Bueno, esa es como la receta de siempre. Pero es porque solamente la preparo ese día. Y entonces yo sé que entra mi sobrina, que entra mi madre. Y siempre saben, hoy es Navidad porque huele a eso. Por eso es que lo hago, porque a Mal la he hecho toda mi vida desde que mi hija era niña. Entonces es como de nostalgia puramente. Todavía te reúnes con toda la familia. Todavía nos reunimos todas. Sí, siempre solo. Todavía compartes. Todavía compartimos gracias a Dios y a la Virgen que mi madre todavía nos acompaña. Entonces eso hace que seas muy bonito. ¿Y en tu casa qué hacen? Mira, pues en mi casa, la verdad, la verdad, como la fecha de reunirnos, de compartir, es el 31. No, es el 24. No, es el 24. Hay familias que el día fuerte es el 24 y en otras el 31. Yo creo que es que cuando hay niños chiquitos es el 24 por el tema de los regalos. Exacto. Ya ahorita nos reunimos con mi esposo. Hacemos, normalmente estoy haciendo una paella. Ay, yo quiero pegarme a ese paseo. Hago una paella al 24. Anteriormente así. Y el 25 te queda. Claro. Toca ir al 25. Toca irme, claro. Voy a poner la mora acá. Bueno, entonces, claro que sí. En cámara lo dijo, allá llegaré. Bueno, entonces. Bueno, vamos a colocar la pasta. Sí. Que está pesadita. Sí, señora, y caliente. Calientica. Bien. Bueno, vamos a colocar ese poquito para poderlo mezclar muy bien. Le colocamos, le ponemos la... Muy bien. Yo te voy recibiendo. Perdóname que por aquí no es que... Están pegaditas. Pongámosle todo lo... Todo lo rico. Lo seco, ¿no? Esto es todo lo delicioso. No, qué pasta tan buena. Y tan diferente. Y tan diferente. Tengo que reconocer que yo no... La piña. No había preparado. Uvas. No había preparado una cosa así en mi vida. Vamos a ponerle un poquito de pimienta que no puede pasar a faltar. Obvio. Si no le gusta la pimienta... Cuando hay niños, con cuidado. Sí. Vamos a rallarle un tris de nuez moscada. Tú me dices. Ahí. Ahí está bien. Muy bien. Y ahora le... Empezamos a mezclar lo... Los líquidos. Crepitar. Y la tocinética, ¿qué? Ah, sí. La tocinética. El gana-gana. El gana-gana. No, tú le dices. Mejor dicho, el ingrediente más gana-gana que hay en la vida es la tocineta. Que no se nos vaya toda esa grasa, que no la necesitamos. No. Listo. La necesitamos para otras cosas. Sí. Cremita de leche. Te paso una cucharita para que la limpiemos bien. Que siempre... Esta crema de leche, deliciosa, que es densa, que es apenas para todo y para todos los postres navideños, obviamente, de la delicia, siempre queda mucho pegado en él. Y no se puede desperdiciar nada de nada. Y el yogurísimo. ¿Qué tal esta pasta? Muy bien. A mí... Se me está haciendo agua en la boca. Y no... Y no es que estemos sin almorzar. No. Para nada. Para nada. Pero qué cosa tan deliciosa. Se ve divina. Se ve divina. Bueno. Entonces. Nos quedamos. Terminando de organizar todo este plato maravilloso, delicioso. Traemos los huevitos que están en el horno. Presentamos la propuesta final. Y nos despedimos. Bueno. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Con esta propuesta gastronómica tan interesante, ¿no? Tan bonita su receta. La felicito. Cocina fácil comer. Totalmente la filosofía de mi programa la adopto en la propuesta gastronómica que trajo para nosotros y para ustedes. Muchas gracias, Doc. No, a ustedes y en especial a ti por invitarme, Vivi. Te deseo lo mejor para el 2018, para ti y toda su familia. Gracias. Lo mismo para ti. Que este próximo año sea una maravilla y que tengas una Navidad llena de paz, literal, paz y amor. Yo a ustedes les cuento que este año ha sido un año de muchos éxitos. Un año para nosotros como programa de televisión, para Mauricio y para mí, de mucho aprendizaje. En esta Navidad nosotros estamos teniendo estas propuestas honestas, sencillas, cotidianas, para compartir con ustedes. Porque sabemos por todas las muestras de cariño que tienen para conmigo en la calle que se los agradezco tanto que sí, que preparan las recetas, que se dan a la tarea de hacer el paso a paso. Y se los agradezco en el alma porque nosotros trabajamos para ustedes. Les deseo Feliz Navidad, sobre todo una Navidad llena de paz, de paz familiar, de paz interior, que es tan difícil de conseguir. Porque los seres humanos no somos, no es tan fácil llegar a ese punto, pero luchemos por eso. Recemos para que Dios nos conceda esa paz al interior de nuestras familias y al interior de nuestros corazones. No olviden Cocinar Fácil con Vivi, es un programa patrocinado por Comercializadora La Delicia, el chorizo de Carlos, Zeneri Montoya con su nueva marca Veracá. Les agradezco mucho por todo y les deseo Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.